En gran número uno, Narda Lépez agarró y empezó a tuitear. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, noventa tips de cocina. Uno mejor que el otro. Están todos buenísimos. Ah, mira. Y la verdad es que está bueno poder repasar algunos de esos tips para que veas por qué estas cosas que ella te cuenta y te propone realmente están buenas y tenés que hacerle caso, hay que darle bola. Elegimos, no podemos hacer noventa, porque bueno, era como un montón. No, nos lleva toda la vida. Ah, está bueno diez. Sí, elegimos ocho, diez. Vamos a ver, los cinco mejores tips de Narda, que la verdad, Narda, sos una genia. Tenemos plaquita para verlos. A ver. Ahí está, dice, tres reglas para pedir pizza por teléfono, por ejemplo. Acompañarla siempre con una ensalada, siempre. Esperarla con el horno prendido, pedir fainá y guardarla para otra comida. Ah, sos grosa, Narda, esto es espectacular. Claro, el otro día te salva. A ver, una más caro. Es como, es un montón, porque vos decís, te llega fría, ¿verdad? Parece una pavada, pero decime si no te resuelve que el tipo te toca el timbre y vos hiciste así y tenés el horno prendido. Y vos decís, ¿cómo yo nunca me di cuenta de esto? Siempre en la motito te llega, primero medio de estar talada y fría, que decís un toque más, pero a nadie se le ocurra calentarla. Antes, es tipo, hiciste el pedido, cortaste, prendiste el horno, es una pavada, pero es clave y te resuelve. Y en lo de la ensaladita me encantó también. La ensaladita para acompañar, para que no sea. La cara te equilibra un poco y en vez de comerte tres porciones, te comes dos y la ensalada estás compensando un poco. Acabar, Ro. Tenemos más, chicos, tenemos más, sí, sí, más tuits, más tips de Narda, Lépez, a ver qué otra cosa nos recomienda. Otro de los tips, dice, comprobado por la ciencia, muchos platos son más ricos al otro día, recalentados, los sabores se asientan, el plato forma su personalidad. Es tremendo que eso te lo diga Narda, ¿entendés? Porque uno piensa que de vago le gusta más porque decís, prefiero los fideos con salsa del día de ayer para no tener que cocinar de nuevo. Pero que Narda te diga esto... Y te lo dice con conocimiento de causa, porque está comprobado de verdad que se asienta el guiso de lentejas. Sí. ¿Cuándo es más rico? ¿Ahora o de mañana? El arroz con leche, el arroz con leche que acabamos de hacer, mañana es todavía más rico. Yo, por ejemplo, te hago ensaladas con todo. Me sobró una pizza de musardina, la corto un pedacito chiquitito, la tuesto un poquitito y la tiro. Le pongo rúcula, pongo un huevito, empiezo a ponerle todo. Me sobró lenteja, la pongo en la ensalada también. ¿Por qué no? Le pongo acheto, aceite de oliva y adiós. Hay más tips. Algunos de los 90 tips de Narda dice, cualquier carne, pollo, etcétera, nunca directo de la heladera al fuego. Al menos 10 minutos a temperatura ambiente. Me encanta. Narda mañana va a estar con nosotros y mañana nos va a estar contando todos estos tips en vivo. Nos va a contar un montón de sus secretos. ¿Y por qué se le ocurrió contar todo esto? Porque muchos chefs se guardan algunos de esos secretos. Muchos se guardan muchos. Muchos se guardan muchos. Esto de la carne está buenísimo. Es genial, porque uno siempre tiene como que llego rápido, o sea, que de la heladera pula pongo la plancha. No. Cuando vos la dejas, es tal cual, se asienta, los jugos se van repartiendo de vuelta. No se te achuchara toda de golpe. Está bueno. Entonces, es un buen tip. Dale bola, Narda, porque sabe lo que te dice. Tenemos uno más. A ver, seguimos repasando los tips imperdibles de la cocina. Dice, casi cualquier cosa con un huevo arriba es una buena comida. A la plancha, frito, pollo, duro. Cinco minutos. Mira, mira cómo te espero. Porque de los 90, este creo que es mi preferido. ¿Qué cosa no mejora con un huevo? Parece una pavada y hay tantas maneras de cocinar un huevo y tantas formas de transformar algo que parecía que era como una cosa medio... Material noble si los hay. Es noble, es bueno, es nutritivo. Fíjate, por ejemplo, acá hicimos, tenemos huevo revuelto, huevo duro, huevo pollo, huevo frito, huevo revuelto. Ahora, yo te digo, che, tengo que hacer como un hambrito. Ahora, ¿qué me hago? Agarro una tostada y le pongo mermelada o le pongo un queso crema. Sí, está bien. Sí, es rico, sí. Ahora, tengo que almorzar. ¿Qué hago? Si vos agarrás una tostada que parece una pavada, tenés una, no sé, media palta o una palta. ¿Qué te llama brusqueta esto? No. ¿Qué es eso? No, no te quiero mentir. No, 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 no me mientas, no me mientas. Mentime a mí, a la gente no, pero viste que todos le dicen, yo te me hago una brusqueta, ¿no? Bueno, porque ¿sabes qué pasa? Estamos en el siglo XXI en el que cualquier hierba es fina hierba, cualquier puré es un suspiro del bosque y cualquier panzucho es una brusqueta. Yo me comería un suspiro del bosque. Sí, claro. ¿Viste que todo? La sinfonía del aire. Al aliento. No, chicos, cualquier pan no es una brusqueta, esto es una tostada, es un pan de paquete. Una brusqueta tendría que ser otro pancito, finito. Pero ¿cómo se puede mejorar? A ver si es verdad lo que dice Narda. ¿Un huevo te puede mejorar una tostada de mediodía? ¿Vos tenés acá una tostadita con un pan? Bueno, media fulera, le vas a poner una ensaladita ahí, sí, bueno, me estoy cuidando. Hasta acá venimos bien. Ahora, esto, a vos, ¿te da la sensación de un almuerzo? Me quedo con hambre yo. ¿Te da la sensación de almorzar? Falta, le falta algo. ¿Qué le falta? Ahora, si vos a esto... Medio frugal. Medio frugal. Si a esto agarrás dos, tres huevitos, los revolvés rápidamente, así, en un periquete clean. Sí. En una así, y los pones un poquito arriba de la tostada. No, eso es lo más. Un piso al costadito. Y ahora, ya te cambia la cosa. Y fíjate con qué pavada vos transformaste una tostada medio matadita en un tremendo platazo. O otra, otra. Esto es espectacular. Casi un branche. Esto lo voy a comer ahora. Eso va a cualquier hora. Te engaña el estómago ahora. Tenés una ensalada. ¿Qué vas a comer? Ensalada, ¿de qué? Y de lechuga y tomate. ¡Ah, qué rico! Bueno, ¿y qué más? Bueno, no, ¿y qué le vas a poner? Lechuga y tomate. Claro. Está bien, sí. Mucho verde, mucha hoja. Bueno, si vos a esta ensalada de lechuga y tomate, que es medio una tristeza, le agregás, por ejemplo, mirá este huevito. Agarrás un huevo, lo pones a cocinar. Partí de agüita caliente. Ahora sí, le pones la tostadita de pan al costado. Una brusqueta invertida. Y dale con la brusqueta. Y dale con la brusqueta. Le pones, qué sé yo, bueno acá te puso palta porque tengo palta, pero podría ser un poquito de zanahoria, lo que vos quieras. Le pones media palta ahí, que la vas a rociar con un poquito de jugo de limón, por ejemplo. Que no palte la palta. Y le clavas un huevito arriba. Este huevito que es un huevito de esos seis minutitos. Yo le hago caritas. ¿Le hacés una carita? A ver, ¿qué vas a hacer con el huevo? No sé, suponete, este huevo que deja... Mirá, mirá. Ahí. La llenita que está un poquito líquida. Ahí, directamente. Que no está ni muy dura ni muy blandita. Se te mezcla con el acheto y con el aceite de oliva. La palta, la oliva, el acheto, el huevito, la palta, la tostadita. Y ya transformaste a lo que era medio... Te lo levantó, te lo revivió. El huevo, chicos, es el mejor aliado para convertir cualquier comida en un huevo. Bien, Narda, sos una genia. Es una genia. Lo sabíamos, pero con esto lo confirmás. Es una genia. Vamos con uno más. ¿Otra más? Hay otro mensajito de Narda que nos gusta y que me parece que lo podés hacer, Chantalita. A ver, Caro. Dentro de la locura de Narda, mirá lo que dice. Tene limones siempre. Bueno, por eso la amo, ¿entendés? Por eso la amo, por eso es la uno, por eso es la mejor. Porque un limón te levanta cualquier cosa. Bueno, mirá. Hay una canción. Sí, hay una canción. A ver, limones. El limón tiene cantidad tan, pero tan infinita de usos que la realidad es que siempre vos tengas limones te va a resolver. No solamente cualquier comida que te la va a convertir en algo mucho más rico. Te va a realzar el sabor. Siempre ese toque de acidez te da como un gustito donde un atuncito está bien. Si vos al atún agarrás y le pones una ralladurita de limón... Ah, mirá, no solo el jugo, sino... No, no, no. Del limón no se tira nada. Nada de nada. Hasta las semillitas, si querés, las podés usar para hacerte un plantín de limón. Ahora, tenés atún, le pones una ralladura de limón. Tenés, por ejemplo, no sé, te doy otro tip que se me ocurre, ¿eh? Agarrás, qué sé yo, azúcar. Tenés azúcar, azúcar mascavo, la que vos puedas comprar. Sal, sal gruesa, sal fina, sal marina. Obviamente, tratá de comprarte buena, una sal buena. ¿Cuánto mejor sea la sal también? Eso también lo dijo Narda, estuvo bueno. También está dentro de los 96 tips. Fíjate, agarrás la cascarita del limón y mirá con qué pavada vas a agarrar la piel del limón, la vas a dejar adentro de tu recipiente de azúcar o de sal. ¿Sal? Y cuando te vas a hacer el pollito del domingo, el asadito, o llegaste medio rápido y decís, ¿qué hago? ¿Qué almuerzo? Me voy a hacer una pechuguita vuelta y vuelta. Bueno, tenés esta sal así, llena de cascaritas de limón adentro. Y con qué pavada tenés una sal saborizada, casera, riquísima, con piel de limón, que está genial. Son infinitos los usos del limón. Llegaste a casa y decís, che, qué freguete, tengo un poco de sed, querés gaseosa. Y la verdad que gaseosa mucho, la estoy bajando. Agarrás un limón, le ponés jarra de agua, cuatro rodajitas de limón, el otro limón te lo exprimís. Espectacular. Un limón en rodaja, otro limón exprimido. Si tenés hojitas de menta, vale, si querés azúcar mascavo, funciona también. Edulcorante. Si querés, si sos más del edulcorante, edulcorante. Limonada, casera, infinitos usos del limón, infinitos tweets de Narda, gracias. Mariana, no se pierdan, tenemos a Narda con nosotros, que nos van a quitar un montón de data más. Estén atentos porque todos estos tips Narda también te los va a explicar y nos va a contar cómo se le ocurrió poner todo esto, porque para mí es una genia, gracias por todo esto. Gracias, Chantal, porque esto me encantó, me soluciona los almuerzos y la vida también.